Y ella dice que la vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Que por eso necesita un pasaporte Prescindible caminar por otras tierras Al precio que sea necesario Sin lucha, sin guerra Ella se aferra al amor Pero el amor le da golpe Ella se aferra a la noche Pero la noche está difícil de entender Ella no sabe de calle Pero le parte pa' arriba Porque en la calle está lo único Que le devuelve la vida Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma El silencio va del brazo de una copa Desahogándose Y embriagando la esperanza De ser libre, libreza A caminar Sin fin Nadie sabe bien Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una copa Desahogándose Embriagándose Embriagando la esperanza De ser libre Y empezar A caminar Ella está Con su carita así De pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Si el amor le dio a la vida La vida le dio al amor Cada cual con su destino Cada cual con su dolor Repite mi coro Ella está Con su carita así Con su carita de pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Yo no sé Ella está Con su carita de pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Y ahora te dicen que se va Ahora te dicen que se va Y que se va